¡Están pasando cosas! ¡Javanín! ¡Javanín! El motivo real de la suplencia de Koundé contra el Alaves El galo llegaba a victoria habiendo jugado todos los minutos Sin embargo, una cuestión de rotación no fue Más bien un castigo Según pudo saber el diario Sport La decisión del técnico Aldemán deja del banquillo internacional francés A causa de que éste se presentó tarde a la charla prepartido La idea inicial era que Koundé formara parte del once Pero los planes de Flick Flack cambiaron con la impuntualidad de Jules Koundé ¡Ah! ¡Ah! Pues cuidado, eh ¡Cuidado! 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 Y la pregunta que nos hacemos es Si esto es algo que había advertido el bueno de Hans y Flick de la puntualidad Me parece interesante Pues aquí tienes la respuesta La disciplina es absolutamente necesaria en la vida y en el fútbol El día también le remarqué la importancia de la puntualidad Todo importante llegar a la hora estipulada Porque si un jugador llega tarde El resto del equipo se queda esperando a que diga No debe hacer eso Es una falta de respeto hacia el resto del grupo Perdonadme una cosa Los que estáis en el chat La gente habla Oh, es que hay subtítulos Sí, pero durante las mañanas Hay mucha gente que está en la oficina Y está en modo radio Y no entiende el inglés Entonces, no cuesta nada Hacer un doblaje por encima Muy educadamente ¿De acuerdo? Hay mucha gente que está en modo radio Durante la mañana Buenos días, palmita Buenos días Buenos días, buenos días Volvemos a escuchar lo que dijo El bueno de Hansi La disciplina es absolutamente necesaria En la vida y en el fútbol En su día También remarqué que la puntualidad es muy importante Es muy importante llegar a la hora estipulada Si un jugador llega tarde El resto Se queda esperando a que llegue 25 jugadores ¿Por qué es una falta de respeto al resto del grupo? ¿Por qué es una falta de respeto al resto del grupo? Desde el punto de vista No soy muy fan de las multas económicas No soy fan de las multas económicas Para pagar el dinero por eso Porque creo que somos adultos Y creo que somos Interesantes Y me parece muy bien porque al final Una multa económica a esta gente que tiene tanta pasta No le sirve de mucho más No le sirve de mucho más Al final Al final pues dejarle sin Sin esa titularidad ayer Pues seguramente Jules A lo mejor Si se alargó la siesta O lo que fuera O si estaba ahí haciendo Sus cosas Pues En la próxima no estará No estará Así que Me parece significativo Me parece significativo Y me parece bien Me parece bien Y que en este caso Pues Hansi Decidiera ayer Que si el bueno de Jules Pues tuvo un pequeño desliz Y llegó tarde Pues que tuviera las cosas Como las tuvieran Me parece que no pasa Absolutamente nada Porque ayer En este caso Pues estuviera ya Es la decisión que tomó Creo que es respetable Y bueno Pues la información Que trascendió En el día En el día de ayer ¿Qué trascendió En el día En el día de ayer Espera Dale al like Si te gusta el contenido Suscríbete Si todavía no lo estás Siéntete libre Dando tu opinión Y comparte el contenido En tus redes sociales